Bienvenidos y amigos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer terror con Castel en vivo A ver, no lo están viendo en vivo porque lo están viendo editado, lo están viendo acá en YouTube Pero esto está sacado de Twitch y es la primera vez que lo hago en vivo en Twitch Así que esta es una sección del canal que tiene mucho tiempo, que tiene mucho cariño Es una de mis favoritas Los invito a comentar sus historias, sus anécdotas, las cosas raras que les hayan pasado Para participar del próximo video o del próximo directo que haga sobre esta temática Así que no olviden comentar y vayan a seguirme en Instagram y en todos lados Sin más que hablar, vamos a arrancar de una, vamos al grano Que estas historias de terror están muy buenas, ya las estuve eligiendo y se viene con todo Vamos con la primera historia Hola Lucas, esta es mi historia para terror con Castel Yo un día estaba en el living, como siempre, ocupando mi computador De repente sentí que alguien me miraba Entonces miré hacia la puerta de mi pieza y vi una cabeza observándome Me dio mucho miedo, pero pensé que podía ser mi primo que falleció en el 2019 Yo le conté a mi mamá, me dijo que él podía andar visitándonos, aunque no creía que era él Igual, en otra ocasión, estaba sentada en el living junto a una de mis hermanas y mi cuñado Estábamos hablando tranquilamente hasta que mi cuñado se quedó mirando fijo hacia la cocina Le preguntamos qué le pasó Y él dijo que vio una sombra alta negra que nos estaba mirando Esa fue mi historia, espero que la leas Saludos desde Coblemú, Chile Wow Tremendo, tremendo la verdad Porque no solamente le pasó a ella, a la que cuenta la historia Sino que le pasó a otro familiar que estaba en la casa Y claro, pensaron que era el primo que falleció en el año 2019 Pero de todas formas no van a tener nunca la respuesta Me escriben de Chile, esta historia viene de allá Y la verdad, alto cagazo O sea, son de esas cosas que, no sé Deben pasar los años y seguís pensando qué fue lo que viste Qué fue lo que te pasó Y te quedás como con mucha intriga, ¿no? Y esto de que piensan que es el primo que falleció Bueno, puede ser que eso como que le saca un poco de terror, ¿no? O sigue siendo muy de terror Porque no sé, es medio raro eso Depende, depende de la familia, depende de las personas A veces cuando piensan, no sé, que el ruido, lo que sea Bueno, es el fantasma de un familiar Puede ser que digas, no me da miedo porque es un familiar Que lo quiero un montón Pero la verdad es que, aunque sea un familiar, da miedo también Vamos con la siguiente historia Hola Lucas, esta es mi historia para la sección terror con Castel Un día estaba en mi cuarto, haciendo tarea Y en mi cuarto hay una ventana Volteé a ver la ventana porque sentía que alguien me estaba mirando Vi una cara que era blanca Pensaba que era mi hermano Que se había puesto una pintura en la cara para asustarme Yo le dije, ya te vi Y se fue Yo escuché como se iba caminando Salí de mi cuarto para ir a preguntarle algo a mi hermano Pero no había nadie Yo me asusté y salí corriendo Para decirle a mi mamá Y mi hermano estaba a la par de mi mamá Y ella me dijo que mi hermano En ningún momento se fue a mi cuarto Saludos desde Antiguo, Guatemala Wow, esto la verdad que es como una clase de historia que pasó muchas veces Y da bastante miedo Porque es esto de que pensás que, no sé, es tu hermano Pensás que es tu papá o alguien que se acercó Y alto cagazo Porque después cuando vas te das cuenta que no Que no era tu hermano, no era esa persona que vos pensabas Y te quedás pensando quién fue entonces el que golpeó la puerta El que pasó, el que lo vi de reojo Bueno, esto es algo muy parecido Alto cagazo Esta persona, Mario se llama Esta persona, después de esto, no durmió más Así que bueno, vamos a la siguiente historia Hola Lucas Esta es mi historia para la sección terror con Castle Me pasó hace dos años Precisamente en los primeros días de la cuarentena en Argentina Eran casi las 2 am Yo estaba por irme a dormir Tenía la puerta cerrada ya que estaba con el aire Luego de un rato de apagar la luz Vi al pie de mi cama a una mujer de aspecto extraño Tenía una sonrisa macabra en la cara Y tenía lo que parecía ser uno de esos juguetes de molino Entonces de repente la mujer se levó en el aire y se desvaneció Luego de eso me quedé helado Y me costó dormir un poco Salvo desde Buenos Aires Ya sé a qué se refiere Estos juguetes de molino Vieron que venden en muchos lugares Que son así un palito con un molino que gira Bueno, supuestamente esta señora que vio Tenía eso en la mano Y en un momento desapareció Pero era una señora que Según lo que cuenta No la conocía Que tenía una cara macabra Así que, alto cagazo Que te aparezca eso Aparte imagínatelo, ¿no? Te aparece una vieja en tu cuarto Con un juguete así, un molinito en la mano Y se te desaparece Es para mudarse, sinceramente No sé cómo seguís adelante con algo así Así que bueno, pasemos a la siguiente historia Hola Lucas, esta es mi historia Yo estaba en el baño Y en una tocaron la puerta Yo dije Pasa Pero nadie pasó Después le pregunté a mi mamá Papá Y mi hermana Pero me dijeron que no fueron ellos No es la primera vez que me pasa esto Escucho ruidos Hasta una vez Que mi mamá me dijo Que me levante Para ir a la escuela Pero me dormí De tanto sueño que tenía En una escucho algo en el oído Como una voz de mujer Me dijo Levantate, levantate Y me levanté Miré para todos lados Y nadie estaba ahí Y se escuchó muy cerca de mi oído Esto también sucedió a mi hermana Pero salir en el próximo vivo Saludos desde Argentina Y sí Saliste en el próximo vivo Porque te estoy leyendo Y tremendo Tremendo porque bueno Otra persona que no le pasó solamente A la que lo cuenta Sino a la que pasó Le pasó a la hermana Pero es muy gracioso en este caso El fantasma Pero es muy gracioso Porque claro La que cuenta la historia No quería ir a la escuela Se fue a dormir Y escuchó que en el oído Le decían Levantate, levantate Y no era la madre Un fantasma Que hace que vayas a la escuela Tremendo Pero bueno Me causó gracia eso De que el fantasma Funcionó como un despertador Bueno Vamos con la siguiente historia Hola Lucas Esta es mi historia Para la sección terror con Castle Arrancan todas las historias Si se dieron cuenta Todos los comentarios son Hola Lucas Esta es mi historia Para la sección terror con Castle Yo empecé a dormir sola En el comedor de mi casa Porque no había otra pieza Yo tendría 8 años Y siempre me despertaba A las 3 a.m Y sentía que alguien Me observaba desde el pasillo Que se dirigía a la cocina Entonces En una madrugada Me desperté Y escuché un vaso Apoyándose en la mesa De la cocina Creí que era mi mamá Entonces Estaba segura De que era ella Fui Y vi que no había nadie Y estaba todo apagado Después Me di cuenta Y salí corriendo a mi cama No fue ninguna De mis mascotas Porque estaban En la habitación De mis papás Durmiendo Pero mis papás Hace poco le contaron Que cuando fue Mi cumpleaños De un año Que nos mudamos a esa casa Yo siempre Desde la pieza Miraba al baño Y saludaba Cuando no había nadie Saludos Espero aparecer En terror con Castel Bueno Esta la verdad Que es terrible Esta historia es terrible Porque Esto del vaso Ponerle es algo simple ¿No? Esta persona Dice que cuando tenía 8 años Escuchó como que apoyaron Un vaso En la cocina Y cuando fue a ver La madre no estaba Pero lo que Es más turbio Es que Según los padres De esta persona Es que cuando cumplió un año Ya en esa época Miraba hacia un punto fijo De la casa Y encima Que no había nadie Saludaba hacia ese punto fijo Esto es algo Re turbio O sea Imaginate un primo Un hermano Ahí chiquito Que de la nada Empieza a saludar A un rincón O lo escuchás hablando solo A mi Por suerte Nunca me pasó Con ningún familiar Pero Que te pase esto Te cagás encima O sea Es horrible Mi hermano más chico Por suerte Que compartíamos habitación Nunca Hizo algo así extraño Porque Alto miedo En serio Alto miedo Que te pase algo así Hola Lucas Esta es mi historia Para Terror con Casper Esto me pasó En el 2019 Yo en ese tiempo Dormía en una pieza Compartida con mi hermano mayor Eran aproximadamente Las 12 de la noche Estábamos ya acostados Y yo dormía En una esquina Que da a la cocina Yo estaba con el celular Cuando miro para la cocina Veo que está mi hermano Parado mirándome fijo Sin sacarme la mirada Y yo le digo ¿Qué haces ahí? Anda a dormir Y cuando miro a la cama De mi hermano Él estaba ya dormido Me di vuelta Y me tapé hasta la cabeza Hasta que me dormí Espero que leas mi historia Saludos desde Argentina Bueno Esta es terrible también Porque se confió De que el hermano Estaba parado ahí Viéndola fijamente Y en un momento Que lo ve ahí al hermano Y le dice Che anda a dormir Dejate de molestar Mira Y ve al hermano realmente En la cama de él Y ahí se da cuenta ¿Qué onda? O sea No lo estaba mirando el hermano Eso fue bastante turbio Así que Muy turbia este caso Muy turbia esta historia Pasemos a la siguiente Hola Lucas Me llamo Magalí Y esta es mi historia Para Terror con Castle En la casa En la que crecí Y en la que actualmente vivo Siempre han pasado cosas raras La primera experiencia Que recuerdo Fue cuando tenía Unos 4 años Yo estaba sentada En una silla alta En mi cuarto Y escuché como una mujer Desde el cuarto De mis papás Me llamaba Como susurrando Pero la única mujer En mi casa Era mi mamá Pero ella no era La más fuerte Que recuerdo Fue en el año 2020 Una noche Simplemente No podía dormir Porque sentía Que algo me observaba Fui a decirles A mis papás Pero dijeron Que era muy tarde Y que me fuera a dormir Ya eran las 5 am Y pude cerrar los ojos Pero apenas los cerré Sentí que me tiraban De los pies Perendí la luz Me tapé toda Y me dormí También a veces Por las noches Se escuchan golpes En las paredes Escucho las voces De mi familia Hablando Mientras todos duermen Y también Caba recalcar Que mis papás Tienen un kiosco Con una reja En la calle Y una Adentro de la casa Se escuchó clarito Como abren la reja De adentro Ya que rechina Y se abre Como una puerta Que da la calle Que escorridiza A veces He logrado escuchar ruidos Dentro del ropero De mi cuarto Como rasguños O golpes Fueron historias cortas Y no son muy relevantes Saludos desde Córdoba Capital Esta persona dice Que fueron historias cortas Que no son muy relevantes Pero la verdad Es que El hecho de que sean Varias cosas Raras Hace que Nada Que de miedo Porque a esta persona Le pasan muchas cosas En la casa A veces Si te pasa una sola Bueno Decís Casualidad Al viento Un gato Pero Que ya te pasen Una seguidilla De cosas Y la verdad Que da desconfiar De que ahí En la casa Pasa algo raro Así que Bastante turbio Hola Lucas Esta es mi historia Para la sección Terror con Castel Hace unos años Me fui de viaje De estudio A Buenos Aires Con mis compañeros Nos quedamos En un hotel Que tenía Muchas habitaciones Para 3 o 4 personas Mis amigas Y yo Nos quedamos En una habitación Que tenía un sillón Que se hacía cama Al principio Y al fondo Tenías la pieza Con dos camas Y tiramos Dos colchones Más en el piso Mi mejor amiga Y yo Dormíamos en las camas No recuerdo Si fue en la primera O segunda noche Pero yo no podía dormir Estaba con el celular Jugando jueguitos O mandándome mensajes Con otros amigos Todas las demás Estaban dormidas A eso de las 3 de la mañana Mi mejor amiga Empieza a ponerse inquieta Seguía durmiendo Pero balbuceaba Y decía mucho No La llamo un par de veces Y ella Empieza a gritar No, no Y pateaba las sábanas Muy fuerte Yo la vuelvo a llamar Y se queda quieta La llamo una vez más Y me contesta Un poco irritada Que qué me pasaba Se escuchaba Súper despierta Le pregunté Si estaba bien Y me dijo que sí Ahí le dije Que había estado gritando Seguro tuvo una pesadilla Y ahí ella me dijo Que no hay forma Porque ella No se había podido Dormir todavía En ese momento En ese momento La puerta Empieza a abrirse Y cerrarse Yo me levanto A cerrarla Y chequeo Que esté bien cerrada Que el viento No la puedo abrir De nuevo Me acuesto Y se vuelve a abrir Un par de veces En algún punto Pudimos dormirnos El día siguiente Hablando con mi amiga Que estaba en el sillón Adelante Le pregunto Si la escuchó A mi mejor amiga Gritando Y me dijo Que sí Que apenas la escuchó Gritar Fue corriendo a la pieza Pero estábamos Las dos dormidas Yo juro No haberme dormido Después fue a acostarse Y empezó a escuchar Cuchicheos Nuestros supongo Al rato Escucho la puerta Lo que yo no escuché Que ella dice Haber escuchado Es que alguien Estaba caminando Por el pasillo Como arrastrando los pies Y cuando se levantó A ver quién era No había nadie Bueno Es largo Pero quería contarla Espero que puedas leerla Me marcó bastante Esto pasó Cuando teníamos 17 años Y ahora con 22 Sigue pareciéndome rarísimo Saludos desde Córdoba Guau Si la verdad Que es raísima la historia Es bastante larga Como dicen ustedes Mucho texto Pero está buena la historia O sea Si le prestaron atención Está buena Porque es como que Cada una de las personas Que estaba en ese hotel En esa habitación Como que cada persona Vivió algo diferente Y eso es algo Bastante raro Es algo que No suelo leer En las historias de ustedes Las que me mandan Y es bastante Como les puedo decir Como de película Porque claro Cada persona que estuvo ahí Vio algo diferente Vivió algo diferente Una vio a la amiga Que hablaba de esa manera La amiga dice Que nunca se durmió Y la otra amiga Dice que las vio A las dos durmiendo No sé Es como todo raro No sé Que pudo haber pasado En esa habitación Pero si Las tres amigas Que estaban ahí Lo vivieron Y hasta el día de hoy Lo recuerdan como algo raro Es que algo raro pasó Bueno Alta historia Me pareció muy buena Así que Pasemos a la siguiente Hola Lucas Esta es mi historia Para la sección Terror con Castle Esto me pasa Casi todas las noches Normalmente Yo suelo dibujar Por la noche Porque me llega La inspiración En esas horas Y siempre noto Como que alguien Se sube a mi cama Y observa Lo que dibujo Hace como un mes O dos meses Que me lleva pasando Lo mismo Incluso me aparto Un poco Para que eso Sigan mirando Los dibujos Cuando termino De dibujar Siento que ese peso Se desvanece Esto me daba miedo Al principio Y luego Me acostumbré Hasta el día de hoy Me sigue pasando No sé lo que es eso Espero que puedas leer Mi historia Y te haya gustado Saludos desde España Esta historia La verdad que Es una de las que más Me llamó la atención Que estuve eligiendo Porque Es muy turbio O sea Es una persona Adriana se llama Que nos escribe Desde España Es muy turbio Porque a ella le gusta Dibujar por las noches Y claro Con el paso del tiempo Notó que Se hunde su cama El colchón En una parte Cuando ella Se pone a hacer Los dibujos Como que alguien Viene a observar Lo que ella hace En vez de asustarse Que supongo que al principio Se asustó un montón Como que se fue Acostumbrando con el tiempo Y ya lo toma Como algo normal Que cada vez Que se pone a dibujar Viene ese fantasma O lo que sea Y se pone a observarla Mientras lo hace Y cuando ella termina De dibujar Eso que está en la cama Se va La verdad amigos Es terrible Nunca Es de las historias Así más originales Que llegué a leer Que me han mandado Porque Es terrible O sea Me imagino algo así Y que sea tan turbio Hasta el punto Que te acostumbras A que te pase eso O sea Tremendo Bueno amigos Hasta acá llegamos Con la sección Terror con Castel En vivo Que la hice en Twitch Pero bueno Acá lo están viendo En Youtube No olviden comentar Para participar Del próximo Terror con Castel Que ya saben Que es una sección Muy buena de mi canal Una de las favoritas Así que muchas gracias Por el aguante Por dar me gusta Compartir el video Así que nos vemos Hasta la próxima Cuídense Yo soy Lucas Castel Bye Lucas Castel Aje Aje Lucas Castel Bienvenidos a mí ¿Cómo están? Lucas Castel Y gracias A gordo Lucas Castel Alto Mario ¿Cómo están? Lucas Castel ¿Cómo estão? Lucas Castel week deed Anna i Ensuite Antes Leah Craft konnten Ale release